muy buenos días muy buenos días nos encontramos sobre la calle 2 entre 200 y 300 donde se hizo el hallazgo de el cuerpo sin vida de un hombre en el lugar se encuentran ya autoridades investigadoras de la fiscalía general de justicia del estado medios opción informándoles a ustedes pues el hallazgo de esta persona que se hizo hace poco antes de las 8 de la mañana aquí en un predio agrícola que se encuentra por la calle 2 entre 200 y 300 valle del yaqui estamos transmitiendo en vivo para nuestros seguidores de medios opción en el lugar pues se encuentran se encuentran autoridades se encuentran autoridades se encuentran autoridades de las autoridades policiacas también se encuentra estamos checando si está personal de servicios periciales si efectivamente está personal de servicios periciales también nosotros estamos transmitiendo en vivo para los seguidores de medios opción en un predio agrícola ubicado por la calle 2 entre 200 y 300 donde fue encontrado el cadáver de un hombre que pues aparentemente no se sabe las causas de momento por lo que las autoridades ya se encargarán de establecer establecer cuáles fueron los motivos las causas que le generaron la muerte a esta persona esta persona allá quedó allá donde se ve hay un como tronco ahí se ve la cinta amarilla ahí está el cuerpo tirado está el cuerpo desfallecido ya de un hombre de unos aproximadamente unos 60 años de edad nosotros estamos transmitiendo en vivo para los seguidores de medios opción desde el valle del yaqui ahí en estos momentos ya se va a hacer el levantamiento del cadáver ella entró una carroza por los restos mortales de este hombre medios opción informándoles a ustedes sobre el hallazgo del cuerpo sin vida pues de una persona del sexo masculino aquí en un predio agrícola ubicado por la calle 2 entre 200 y 300 es es al esto viene siendo hacia él hacia lo que es él allá estamos viendo ahí vamos a hacer un acercamiento para llevarles a ustedes imágenes sobre el hallazgo de el cuerpo sin vida de un hombre que se localizó que se localizó este este por la calle 200 de la calle 2 entre 200 y 300 valle del yaqui hay quienes llaman como la calle bambú esta en la calle bambú entre 200 y 300 medios opción informándoles a ustedes desde el mismo lugar donde se genera la noticia estamos haciendo una transmisión en vivo para nuestros seguidores de medios opción este para darle detalles sobre el hallazgo de esta persona su nombre es un hombre de aproximadamente 60 años de momento se desconocen las las causas que le generaron la muerte la semana pasada por allá por la calle sufragio efectivo entre no reelección y guerrero también se encontró una persona que se decía estaba posiblemente infartada sin embargo la autopsia reveló que tenía un impacto de bala nosotros estamos aquí transmitiendo en vivo para los seguidores de medios opción informándoles a detalle lo que está ocurriendo aquí en la calle 2 calle 2 entre 200 y 300 ahí están haciendo ya están subiendo el cuerpo sin vida de este hombre localizado alrededor de las 7 7 y media de la mañana de este sábado 16 de septiembre aquí en un predio agrícola ubicado ubicado en el valle del yaqui calle 2 entre 3 es entre 300 entre 300 y 400 aquí es donde realmente estamos estamos transmitiendo en vivo para los seguidores de medios opción estamos a contra sol allí no 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 alcanzo podría estar apreciar bien los ahí está la unidad de la una una funeraria de la localidad haciendo el levantamiento del cuerpo nosotros estamos transmitiendo en vivo estamos transmitiendo en vivo pues buena pregunta por qué no interviene en seméfono esa es una buena pregunta por qué no hacen el levantamiento con las unidades con los vehículos de seméfono este ya ya se hizo el levantamiento del cadáver de este hombre hallado sin vida por la calle 2 entre 300 y 400 entre 300 y 400 estamos pues aquí en un predio agrícola ahí ya se observa personal de servicios periciales de la fiscalía general de justicia del estado ya viene de salida este y ya también ya se retira el vehículo que transporta los restos mortales de un hombre cuya identidad hasta el momento se desconocen nosotros estamos transmitiendo en vivo para los seguidores de medios opción desde este sábado 16 de septiembre aquí en el valle del yaqui para mantenerlos informados también en el transcurso de la madrugada fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre ya por la calle jalisco entre no reelección entre guerrero guerrero e hidalgo pero resultó en un hombre que murió por causas naturales fue encontrado en una bodega esto ocurrió en el transcurso de la madrugada se los participamos también se los vamos a conocer ya nosotros hasta aquí vamos a dejar las imágenes de la transmisión sobre el hallazgo de el cuerpo sin vida de este hombre o que se localizó ahí es una chocita y es como una choza donde estaba y ahí está el cuerpo el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 60 años de edad acuérdense que por estos lugares han aparecido personas que han sido privadas de la vida de ahí que medios opción siempre a la expectativa siempre pendiente para mantenerlos debidamente informados ya en estos momentos también se retira personal de servicios periciales de la fiscalía general de justicia del estado medios opción informándoles desde el mismo lugar donde se genera la noticia ahí ya se retira personal de servicios periciales y también se retira este ya la carroza que transporta los restos mortales de este hombre en un momento más trataremos de obtener su identidad para hacer una nota informativa y usted la podrá leer en este mismo portal de medios opción hasta aquí la información de su amigo y servidor martín alberto mendoza su amigo sammy transmitiéndole desde el mismo lugar donde ocurren los hechos